Buenos días a todas y a todos. Como representante en Colombia del Alta Comisionada de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, quiero ratificar mi reconocimiento especial y mi profunda solidaridad con los familiares de las víctimas de las desapariciones forzadas en Buenaventura y con las mujeres buscadoras. He tenido el privilegio de conocer a muchas de ustedes, a las organizaciones de víctimas y acompañantes que exigen la garantía de sus derechos a la búsqueda, a la verdad, a la justicia, a la reparación y a las garantías de no repetición. A las y los magistrados de la Jurisdicción Especial para la Paz, a Monseñor Darío de Jesús Monsalve Mejía, sobrispo de Cali, y a todas las instituciones y personas asistentes en este importante evento. Mi agradecimiento también especial a la Fundación Nidia Erika Bautista y a Madres por la Vida de Buenaventura por la invitación a este importante momento de entrega del informe de desapariciones forzadas en Buenaventura, dignificar las vidas negras y la lucha de las mujeres hacia la Jurisdicción Especial para la Paz. La entrega de este informe constituye un aporte esencial para visibilizar el impacto diferenciado, étnico y de género que tiene la desaparición forzada en las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras. Lamento no poder estar con ustedes hoy, pero estoy con ustedes de todo corazón. La presentación de este informe contribuye al reconocimiento de la lucha incansable y muchas veces solitaria de las mujeres buscadoras en el territorio del puerto de Buenaventura y para visibilizar los riesgos especiales a los que están expuestas cuando exigen su derecho a buscar, a recibir información y a difundir información. Adicionalmente, la entrega de este informe constituye un insumo fundamental para la posible apertura de un macrocaso sobre la desaparición forzada de parte de la Jurisdicción Especial para la Paz. La desaparición forzada de personas constituye en sí la negación misma de la existencia de una persona. Esta violación de derechos humanos vulnera los derechos de la persona desaparecida, de sus familiares, de sus seres queridos y de la comunidad. En consecuencia, afecta a los valores más profundos de la sociedad. Las desapariciones forzadas y en contra de pueblos que ocurren en pueblos y comunidades étnicas impactan las relaciones familiares, comunitarias, transgreden las relaciones de hermandad, ancestral que se tejen en los pueblos y en las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, afectando la pervivencia física y cultural de las mismas. Esta violación de los derechos humanos y los daños causados, no solo a nivel individual, pero también colectivo, territorial y cultural, incrementan el riesgo de pérdida de identidad, espiritualidad y del territorio. Por lo anterior, las estrategias integrales de investigación y de búsqueda de personas desaparecidas pertenecientes a las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras deberían de adoptar actuaciones que respeten los patrones culturales, garantizando la incorporación de los enfoques diferenciales étnico y de género. De otro lado, los elementos del delito de desaparición forzada conllevan a que sea necesario reforzar la investigación penal a fin que ésta sea eficaz y disminuya la impunidad estructural en las desapariciones forzadas, y con ello se garantice el derecho a la verdad de las víctimas. Las mujeres y niñas experimentan de manera diferencial el camino de exigibilidad de derechos en las desapariciones forzadas. Las mujeres sufren daños e impactos particulares a nivel psicológico, económico, sufren transformaciones en las dinámicas y en las estructuras familiares que las afectan, y he escuchado muchos de sus relatos y he visto las consecuencias de sus luchas en sus corazones, pero también en sus cuerpos. Esto afecta el relacionamiento comunitario, y muchas veces han sido víctimas de violencia de género, de violencia cimentada en estereotipos de género propios de las sociedades patriarcales. Muchas mujeres que han exigido derechos en relación a las desapariciones forzadas han sufrido persecución y represalias, también ellas. Ellas han sido víctimas de ejecuciones a veces y de desapariciones. Pese al contexto adverso y hostil, las mujeres han asumido un rol determinante y valiente en el ejercicio del derecho a buscar a sus seres queridos y exigir el esclarecimiento de las desapariciones. Este liderazgo admirable y que yo admiro mucho en ustedes, ha sido también reconocido por los procedimientos especiales de las Naciones Unidas, como por el grupo de trabajo sobre las desapariciones forzadas o involuntarias. Las contribuciones de las mujeres allanan el camino para que el Estado reconozca las condiciones estructurales que afectan a las mujeres víctimas de desaparición forzada, que han sido perseguidas y violentadas. Sus experiencias en la lucha contra la impunidad y el esclarecimiento de las desapariciones constituye un ejemplo y un gran aporte al diseño de las necesarias transformaciones institucionales y de políticas para prevenir las desapariciones y garantizar la no repetición. Ustedes tienen toda la experiencia, ustedes tienen el conocimiento y es a través de la escucha de sus experiencias que el Estado puede mejorar su respuesta y buscar a los desaparecidos. La entrega de este informe es una oportunidad para hacer efectiva la participación de los familiares y comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras en el proceso de búsqueda y de investigación de las desapariciones. Esa participación es vital porque a través de sus contribuciones, con su experiencia, con su conocimiento acumulado, pueden enriquecer la búsqueda de soluciones. Como representante en Colombia de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, ratifico mi profundo reconocimiento a las mujeres, a las niñas y a todas y a todos los familiares de personas desaparecidas al pueblo y comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, destaco su búsqueda incansable de la verdad y la justicia. Un reconocimiento muy especial también por el trabajo realizado por el equipo de la Fundación Nidia Erika Bautista y Madres por la Vida, que está materializado en el informe que se entrega hoy a la Justicia Especial para la Paz. Sin duda será un insumo para la posible apertura de un macrocaso y el trámite de las medidas cautelares del Estero San Antonio en Buenaventura. Muchísimas gracias.